Entonces, ¿qué ya pensás en lo que hablamos de que estudias una carrera o algo? ¿Ya tienes idea de lo que quieres hacer? Sí, ya lo estuve pensando, pero me di cuenta de que mi única vocación es amarte y atenderte y ser una buena ama de casa y una esposa muy nice Ay, sí, muy nice Claro, y algún día muy, 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 muy lejano Y también quiero ser una buena mamá ¿Qué tal, eh? Mi amor Oye Antes de que se me olvide, te quería avisar que el lunes invité a mis compañeros de trabajo aquí a la casa con sus chavos Los invité a comer para que conozcan la casa No es blanca, ¿verdad? No, claro que no Yo voy a tener todo listo tempranito para atenderlos como se merece Más abrazos Más abrazos Más abrazos Más abrazos Más abrazos